Tienes que esperar a que la policía haga como que trabaja, así que eso. Y por cierto, el día 20, que aún falta, tenemos evento. Capitán Sonrisas, ¿cuál era tu arcana? Creo que no tengo tu arcana. ¿Es el ahorcado? Es el ahorcado. Es el ahorcado, ¿ah que sí? No me acuerdo. Hola, soy Naoki. ¿Te importaría quedar conmigo hoy? Ok, quedamos con él. Honestamente, porque es verano. Habrá eventos de verano. Será bueno ver los eventos de verano. Vamos a... Es el ahorcado, definitivamente. Necesito una persona del ahorcado. Se me había olvidado Capitán Sonrisas. Genial, te veré en un rato entonces. Vamos con Naoki por no tener su arcana. Pero pronto lo tendré. No sé si esto pueden ser enlaces sociales normales también. O eventos de verano. Pero te estamos llevando a Sozai Daigaku. Siempre vamos a Sozai Daigaku al principio de los enlaces sociales. Puede ser un evento normal. Siento que esté en este traje tan deprimente. Vamos vestidos igual. Casi. Debemos tener una ceremonia. ¿Esto es enlace social normal? Qué raro. Ok, pues enlace social normal. Porque sí. Debemos una ceremonia... Es memoria de mi hermana y... Y me apresuré después a encontrarme contigo después de que terminara. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Aparte de porque los primeros, entre comillas, niveles de enlace social siempre son aquí. Siempre, 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 siempre. No sé qué tiene Sozai Daigaku, pero... De cabeza. Te conozco de nuevas. ¿Quieres ir a Sozai Daigaku? ¿Por qué? Porque es la única tienda de comidas que no es ahí ya. En el centro oeste. Así que... Vamos. ¿Por qué o por qué aquí? Aunque es costumbre. Ya digo. Probablemente control mental de alguna forma para que todo el mundo venga aquí. ¿Por qué aquí? Tienes razón. Este no es exactamente un sitio divertido para visitar en un día libre. Hombre. Divertido, aburrido, es neutro. Tienen steak, si es lo que quieres. Pero está cerca de mi casa y la comida es buena. Así que me gusta este sitio. Y solamente tienen para dos, cuatro personas como máximo. ¡Eh! ¡Naoki Senpai! Es una sorpresa veros juntos. ¿Nosotros? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres el que me ha sorprendido. Oh, bueno, no importa. Olvida que tu casa está a la vuelta de la esquina. No hay esquinas, es una línea recta. Torcía, pero recta. También está la tuya. O sea, mejor que vayas a casa a comer, tío. Tu madre se va a enfadar. Mi madre no es así. No se enfadará si no como en casa. Además, mi madre no cocina tan bien como la tuya. Mi madre no cocinó esa croqueta que tomaste. Yo lo hice. ¿Qué? Por diez años, durante diez años he estado pensando que tu madre hacía eso. Las hacía. Hoy, un momento, sí que es un evento. Hoy promete ser un día entretenido. Qué raro, recordaba que esto fuera un enlace normal. Tu relación con Naoki va a mejorar y con Kanji va a mejorar. Sí que era un evento. Por cierto, por historias todos se conocen de antes, pero bueno, ya lo hemos podido deducir porque se ha visto este evento. Los tres lo habéis pasado bien juntos. Pero Naoki, no sé, serían compañeros de clase o lo siguen siendo, pero se conocen. Estaba seguro que era un enlace social normal, pero no, era un evento de verano. Fantástico. Bienvenido a casa, hermano mayor. Puedes trabajar con la enfermera otra vez. Oh, Nanako, va a llover pronto la televisión, lo dijo. Sí, pero ya tengo el enlace social cumplido. Estamos, o sea, la mazmorra. Estamos a salvo. ¿Sí? Nanako parece que no está haciendo nada. Tienes a un ángel, pero Nanako no está lista para avanzar, maldita sea. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Para subir tu enlace, maldita sea, ya. ¿Tengo que hacer equilibrismo o algo? Podemos bajar en el hospital, podemos leer, podemos mirar la nevera y no hay nada. Y aparte... Pero Kanji está disponible para subir otra vez, lo cual me ha venido bastante, bastantillo bien. Lo único que en Naoki casi seguro que hubiera subido también. ¡Bichos! ¿No he cazado bichos hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hemos hecho por la mañana? Sí que he cazado bichos. ¿No he cazado bichos? No he cazado bichos. ¿Te lo puedes creer? Y tal vez debería sacar una persona para Naoki, pero tampoco el verano va a ser eterno. A lo mejor estoy sacando aquí personas ya por sacar. ¿Hospital? Esa es nueva. Me han dado una nueva, que no he leído, pero creo que era una... No me he fijado qué bicho era. Creo que era una especie de cucaracha de estas cornudas. O a lo mejor me lo he inventado. Yosuke está, Yosuke ya va a subir, no es necesario quedar con él. Hay que procesar el tiempo eficientemente. Que como no hay nada que hacer en este pueblo, siempre falta tiempo. La del hospital la tengo. La muerte la tengo, sin duda. El demonio. Puede que no la tenga. Full emperador, la muerte. ¿Tengo diablo? No tengo diablo. Estaba 100% seguro de que tenía diablo. En una de las fusiones y por eso no lo saqué. Una cucaracha no, una... Un bicho de estos. Un escarabajo ciervo. Un escarabajo. ¿Has dicho cucaracha? Escarabajo. Son lo mismo. ¿A quién pretendéis engañar? El caso es que no me vendría más sacar del compendio esas dos personas que me he dado cuenta de que no... De que no tenía. El demonio, que lo debí confundir con la muerte. También son lo mismo. ¿Dónde estás? Aquí. Ya sé por qué. Porque Pazuzu no. Incubus... Ah, Betala. ¿Es de la muerte la tía? Esa bestia de negro. Ah, ahí está la confusión. Pensaba que era del demonio. ¿Y cuál es el otro que había que sacar? Sonrisas. Sonrisas, es verdad. La arcana de las sonrisas. Aquí. Very fabuloso. No sabía que este era del arcado. No le pega. Pensaba en salir del carro por el caballo y tal. Podemos pescar, pero tengo poquitos bichos todavía. No es súper eficiente. Yukiko quiere quedar, pero su enlace social no sube por la... Tú también vas a estar por las calles aunque sea verano. De la Aeon no tengo. No tengo arcana... No tengo personas de la Aeon ni personas de Jester. Y creo que las he podido fusionar. Hablando de Aeon, habría que quedar con María alguna vez. Hospital o leer. O la tía de la frente que estoy segura de que va a subir. Y aparte pensaba que en verano no iba a estar, pero sí está y no me acuerdo de su arcana. La cual es la luna. Es la luna, ya me he acordado. Estúpidas arcanas y gente, no comprendo. Enfermera, vamos a hacer la enfermera. Que aparte cogí su persona, lo cual ya no me importa porque ya va a subir, pero bueno. Hola, enfermera. Que conste que vengo nomás que por el interés. Los cuartos. Pero bueno. Leer, demasiado tarde. La de la frente es el sol, no. La de la frente es el sol. El oso es la estrella, no el sol. Joder, muchos astros. El sol es una estrella a cuenta, ¿no? Y nada. Te mantuviste ocupado limpiando las ventanas. Oías, evidentemente, fantasmas. O médicos teniendo relaciones extramatrimoniales al otro lado del pasillo, así que decidiste pasar como de la mierda. Oyes a las enfermeras hablando entre ellas. ¿En qué habitación era otra vez aquella con el paciente que Weharasan mencionó? ¿Qué es mejor que te vayas o te gritara? Últimamente ha estado terrorífica. Y ha estado esforzándose mucho también. ¡Ah! Es importante porque es lo único que he visto distinto. Si tenéis tiempo para... Para parlotear, también tenéis tiempo para ir a ver a los pacientes. Nakata-san, habitación 512. ¿Es un hospital pequeño? ¿Tenéis cinco pisos? ¿O quinientas y pico habitaciones? Bueno, a lo mejor no es tan pequeño y nada, no sé. Pero parece grande el hospital para tener cinco pisos. Pero bueno. Habitación 512. ¿Terminaste de... ¿Desimpactar? No sé a qué se refiere. ¿Al paciente? Estaba a punto de ir. Veo que también eres habilidosa para perder el tiempo. Taka-hashi-san. El equipamiento que pedimos. La orden. La petición para el equipamiento. Joder. El formulario para pedir el equipamiento, la equipación o el material. No estaba rellenado correctamente en varios sitios. Lo siento, lo arreglaré de inmediato. Ya lo he arreglado y lo he enviado. Simplemente ve. Vais. Anime-kun, veo que estás trabajando. Eso es bueno. No, literalmente. Lo único que has visto es que estaba espiando conversaciones, que también me gusta, de las enfermeras. Pero vale, eso es bueno. Bueno, me iré yendo entonces. Sayoko parece un poco pálida. Además, también parece que está muy cansada. Debería descansar un poco. O aguanta ahí. Escuchar cotilleos siempre mola. Y es una costumbre malísima que no pienso cambiar porque es súper entretenida. Escuchar, meterse en la vida de la gente, humear, meter el hocico. Debería descansar un poco. Se lo va a tomar súper bien. Estoy bien, todavía puedo trabajar. Me alegra que todavía pienses en mí. Sin embargo... Ah, pues no está mal dos. No está mal. Sayoko sonríe incómodamente. Sí, muy bonito y limpio. Me gustas porque no haces el vago. Ese cambio de actitudes de la última... A ver lo que te dura. Sayoko te ha alabado tu ética de trabajo. Sientes que Sayoko confía en ti. Sientes que se le puede estar riendo la pinza. Pero bueno. Nivel 7, interesante. El enlace social de la enfermera ha llegado a nivel 7. Tu poder para hacer personas del arcano del diablo ha crecido. Oh, no tengo tiempo para... Perder por aquí tampoco. Vas a ser otra... Otra noche sin dormir para mí. Adiós. Nada más que para irle diciendo... Has hecho tu trabajo y te fuiste a casa. 6.500 yenes. Subirme el empleo. Subirme el sueldo. Para irle nada más diciendo a las enfermeras que lo hacen las cosas mal. O sea, tocar los huevos. Uh, hoy está lloviendo. Mierda, hoy está lloviendo. No bichos. Zorro. Sálvame. En el enlace social porque no va a haber más opciones. El tiempo dijo que se despejaría mañana. Así que no parece que tengas que preocuparte por la niebla. Todo lo que puedes hacer es esperar a que la policía haga lo suyo. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues es evidente. Está lloviendo por el día. Zorro. La otra opción, sin embargo, sería... Cine. Zorro o cine. La moto la completamos ya. Así que... Oaia. Zorro o cine oaia. Tres opciones. Pescar por la noche. Es mejor. ¿Qué hacemos? Porque no va a haber nadie. A lo mejor en Yunes hay alguien. Se me olvidó ir a Yunes el otro día. No hay nadie. Fantástico. La tía me vende. Da igual. No voy a ir a más morda en un tiempo. Zorro, zorro. Ay, ya cine. Zorro, zorro. Zorro, entonces. ¿Podemos llevar a alguien al cine? Definitivamente. A lo mejor la gente que llegó tarde al live stream. Hoy hay la prueba del dragón. Así que es evidente a quien llamamos al cine. No hay bichos. Está lloviendo. Impulsos. Costumbre. Llamemos al zorro. Te aseguras de que no hay nadie. Y llamas al zorro. El zorro te ha traído la Ema. Con el deseo que has cumplido. Probablemente esté preocupado. Bla, bla, bla. Le has dicho al zorro que has cumplido el deseo que había en la Ema. ¡Aúah! El zorro parece exuberante. Y da vueltas alrededor. Como siempre. Es exactamente igual todas las veces. Maldita sea. Podrían cambiarla un poco. Solo porque sí. El zorro mira la caja de ofrendas y parece... Parece contento. Parece... Bien. Y eso. Si los rumores de la velevolencia del templo se extienden, más gente vendría a hacer sus ofrendas. ¡Aúah! Sientes la gratitud del zorro. A partir de ahora el zorro dice... Agua porque me sale por ahí. Nivel 9. Bien por una parte. Mal por la otra. Creo que he llegado demasiado pronto al nivel 9. Y no estoy seguro si puedo hacer el nivel 10 todavía. Pero el nivel 10 es especial. Tengo todo lo necesario para su nivel 10. Menos una cosa. Sé que me falta una cosa. Y no sé si la tengo. Pero hasta mañana que volvamos a ver al zorro no podemos ver qué es. Creo que no sé si la puedo hacer. Creo que no sé si estoy seguro además. Me atrevería a decir. Bienvenido de vuelta. Enlace social no va a subir pero puede que suba verduras. Les falta un día. Así que si las riego mañana van a estar ligeramente mejor al máximo. Pero como siempre hasta ahora me apuesto lo que queráis a que abro la nevera y va a haber algo. Vaya, nada te llama la atención. Debe ser la primera vez que no coincide la nevera contra las verduras. Es una batalla por la supervivencia. Siempre tengo que elegir una a otra. También podemos leer. Y también voy a ver si... Está lloviendo, no hay nadie. Podemos técnicamente pescar. Porque necesitaré peces para darle de comer al gato que no le estoy dando de comer. Por cierto. Opciones. Ok, perdón. No. Pescar no es una opción. No hoy. Desafortunadamente. Porque nos vamos a aburrir de pescar. Así que... Hoy técnicamente no es una opción. Bichos no puedo, sigue lloviendo. Opciones son nanaco, leer... O ya. No voy a dejar pescar hoy. Porque pescar... Tenemos que pescar a partir de mañana. Por motivos. Hacemos... Hacemos... Vamos a leer. Ha recibido un mensaje de texto. ¿Es de Chie? Sé lo que me va a decir. Es agosto. La hora ha llegado. El retorno de la prueba del dragón. Ha salido. Va a ser tan buena. Tú ven conmigo. Es todo lo que tengo que decir. La película que Chie quiere ver se está mostrando ahora en el cine. Si vas al cine. Tal vez puedas invitar a Chie. Cuanto lea. Pero... Prueba del dragón. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lectura hiper rápida. Tres capítulos. Merece la pena. No hay opciones. No hay otro libro para leer ahora mismo. Es la única opción. Porque ahora leemos los libros el doble de rápido. Lo cual está cheto. Has empezado a leer lectura a hiper velocidad. El libro explica... Un método para aumentar... Enormemente... Tu velocidad de lectura. Y recordar. Y recordar el contenido cuando lees los libros. Sigues leyendo. ¿Piensas que esto podría ser efectivo en todo tipo de libros? ¡Oh! Lees... El libro... Mientras la lluvia... Y el... Los rayos bloquean... Los truenos... Bloquean todas tus distracciones. Me aumenta el conocimiento leer el libro que no tenía nada que ver con conocimiento. Fantástico. El bonus de... La lluvia no recordaba que afectaba a los libros. Pero le afecta. Aunque no sean de conocimiento. Todavía quedan algunas páginas. Así que lo dejas para la próxima vez. Quedan dos capítulos. Pero es como esta frase. No me suena. Y digo... Ah, por lo de la lluvia. Pero no sé por qué con el libro que no tiene nada que ver con estudiar. Leer rápido. Ahora me hace ser más listo. Tienes que esperar que la policía haga sus cosas. Mientras tanto, olvidémonos de los problemas terrenales. Y compremos en Tanaka, que es domingo. Escuchas una canción increíblemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles de comodidades de Tanaka. Comodidades de Tanaka. El show de teletienda. El show, sí, de teletienda que retransmitimos en vivo para ti. Y garantizamos que tu compra será satisfactoria a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles durante estos tres días. Armadura de paladín. Suena bien. Durable y aún así ligera armadura. Oh, Dios mío. No me puedo creer su increíble idea. Añadiremos una pastilla de longevidad. ¿Qué hacemos longevo? Ya veremos. A tu armadura 20.800 yenes, mamá. Bueno, tengo dinero. Pero que conste que si me pillas la semana pasada, no puedo. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Cuchillos de cocina. Un arma que no creo que utilicemos porque no estamos utilizando yo. Eso que nunca. El objeto tan popular. Vuelve a la... En rebajas. Además, añadiremos una espada casi mitológica a tus cuchillos de cocina. Por 12.800. Creo que la espada la tengo ya. Creo. Pero no sé si estoy recordando Persona 4 o Persona 3. Porque estoy seguro que en Persona 3 estaba. Y ahora no sé si la tengo o recuerdo que la tenía en el 3. Así que no lo sé. Estos frutos son tan populares que solamente podemos permitir un pedido por persona. ¿Qué vas a comprar hoy? Solamente puedes comprar uno de los objetos. Así que... Armadura o cuchillos barra espada. La espada la tenemos. Ya digo, pero... Puede que a lo mejor me acordara del 3. Así que no lo aseguro. Yo también me suena tenerla. Pero ya digo, no lo voy a asegurar que luego la cago. Como siempre. Armadura de paladín. Armadura de paladín. 1, 2 y 3. Ya está. Comprada. Has comprado la armadura de paladín y las pastillas de longevidad. Lo que sean ya veremos. Wow, hemos vendido nuestra... Que seguramente sean vida, pero bueno. Hemos vendido todo el inventario. Gracias a todos por vuestra participación en el estudio y la venta. Las ofertas de hoy se han acabado, pero no perdáis la oportunidad de 3 días a partir del próximo domingo. Hasta la próxima vez. Nos veremos en el mismo canal y escuchad la canción todas las veces que haga falta. Porque es Tanaka y Tanaka es bueno. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El show de teletienda ha terminado. Veste por ahí a tirarle piedras a los gatos. En el parque. Y verduras. Ayer leímos. Se me olvidaron las verduras al final. Y Nanako ha abandonado el edificio. Pero ya que estamos, vámonos por ahí. Vamos a ver qué opciones tenemos, pero debería haber al zorro. Uh, plantamos paprika. Plantamos pepinacos. Eh, ¿necesitas algunas semillas para el jardín? Estas son las que tengo ahora, tal vez. Porque paprika es bueno y tomate... Venga, sí. Me siento magnánimo. He comprado en Tanaka. Me quedan solo 54.000 yenes, lo cual empieza a ser preocupante. Pero aún tenemos las cosas por vender, que como ya digo, no las quiero vender aún. Hasta que no cumplan las misiones. Que no puedo cumplir. Porque el instituto está cerrado. Y todas mis misiones, o casi todas, están ahí dentro. Así que vender objetos es malo. Mientras tanto, opciones. Podemos ir al cine. Podemos... Tengo que ir a ver al zorro. La vieja está, que era lo que quería comprobar aquí. Ojalá hubiera alguna lista o algo que se pudiera abrir en el propio juego para ver quién está y quién no está. Porque el paseo que tenemos que dar día sí, día también, es interesante. Gato. Parece que todavía tiene hambre, pero no tienes comida. No te preocupes, lo solucionaremos cuanto antes. Yunes. ¿Hay alguien en Yunes? Yosuke también quiere subir de nivel. Yosuke sube de nivel. Primera, segunda opción. Voy a ir a ver al zorro enseguida. Pero antes, vamos a seguir todos los pasos, como siempre. Pero el paseo es inevitable. ¡Marie está! Y Marie, si no sube ahora, sube la siguiente. O sea que eso es algo. Tengo que saber.